Messi eligió a la mujer de vida y no es Antonella Roccuso. Lionel Messi es uno de los hombres más queridos del mundo y cada cosa que haga o diga cobra gran impacto. En las últimas horas, se viralizó un video del 10 de la selección argentina donde elige a la mujer de su vida. Que no es Antonella Roccuso, sino su mamá Celia. Se trata de un fragmento de una entrevista que tiene como protagonista el crack rosarino a sus 20 años. Comillas una mujer, le preguntó el periodista. No sé, por ahora estoy bien con mi mamá. Respondió Messi, muy tierno. Y cuando le preguntaron si les gustan las morochas o las rubias, optó por las morochas. No sé, por ahora estoy bien con mi mamá.